... Estamos en el taller del artista Vicente Martínez, que nos va a contar un poco cómo lleva esta recta final de cara a la planta de hogueras. Bueno Vicente, vemos de fondo Florida Portazgo, ya son unos cuantos años, los últimos dos has ganado, ¿y qué nos vas a ofrecer este año? Bueno, este año va a una obera con el tema de ilusionarte, y hacemos referencia un poco, aparte de que hemos tratado el tema de la magia, vamos a hacer un poco también por referencia a las cosas que las funciones están ilusionadas, ¿no? Porque es un proyecto interesante y están súper ilusionados, y nada, representa un mago que está evitando a una chica, ¿no?, que está dormida, pero está levantando su extensión, y bueno, como rematada final tenemos ahí una especie de sol que está formado por unas llamas, que representan que están bailando alrededor de la luna, que es la noche de San Juan, ¿no?, y la parte de abajo ya son escenas muy típicas, ¿no?, de cosas que, como por ejemplo, los grupos de magia, la magia negra, la parte trasera, la magia blanca, la parte delantera, y hemos hecho ahí un desarrollo en el tema de la magia. ¿Cuándo la llevas a Alicante y la subes? La llevaremos a Alicante, el 17 de mañana empezaremos a cargar, vamos a cargar 10 trailers, en su plataforma, y más o menos allá a las 12 de la noche la idea es que empezara a entrar por la calle de Florida ya para descargar, descargaremos a partir de las 12, que es cuando nos está el permiso de descargar la calle, y al día siguiente por la mañana empezaremos a levantar. Y también tienes dos obras más, la de Rambla y Paseí de Gómez, totalmente nuevas este año, más o menos. Sí, hemos hecho una pequeña apuesta ahí, ¿no?, por intentar hacer dos cosas así. Aparte que están en la misma categoría, dos cosas totalmente diferentes una de la otra, y totalmente nuevas dentro del presupuesto que tienen, y al menos para ofrecer una imagen diferente y renovada en un estilo también muy agradable. ¿Cambia mucho Alicante de Beto y Beto y Beto de Valencia? Bueno, sí que tiene sus cosas diferentes, ¿no?, lo que pasa es que dentro del taller, la manera de trabajar, pues el sistema es muy parecido, casi que no varía. Creo que varía es la técnica del monumento, y bueno, y algunas cositas en concreto. Pero dentro de lo que es la manera de trabajar, el taller prácticamente somos los mismos, y trabajamos y trabajamos para fallar. Bueno, ¿y qué esperas de este ejercicio en Alicante? Bueno, desde el momento que todo vaya bien, siempre a partir de ahora nos esperan unos días muy duros, de muchos nervios, de muchos problemas en el transporte, porque estamos bastante lejos, son 980 o 800 kilómetros de viaje, que van a hacer estas piezas que están aquí detrás, y siempre puede pasar algo, ¿no? Y después el tema de la planta, que como siempre estamos asustados hasta el último momento, pero bueno, queremos que todo vaya bien, y para mí eso sería ya lo mejor. A partir de ahí, a todo lo que venga, pues lo mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!